Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un dibujo para la palabra memoria vamos a ver un señor que está tratando de pensar en algo entonces hacemos un circulito grande para el ojo por acá también hacemos el otro ojito de esta forma vamos a hacer las pupilas que esté mirando hacia arriba una pupita por acá, otra por acá la podemos pintar de una vez de negro acá, lo pintamos de una vez de negro aquí grande vamos a hacer la naricita hacemos una curva por acá, otra por acá y una curva que une a estas dos ahora vamos a hacer a esta altura una manito que se está agarrando el mentón que les digo, está tratando de pensar, recordar algo entonces hacemos una curva por acá baja de esta forma hasta acá por aquí sale el otro dedo, más o menos hasta acá se flexiona por aquí, hasta acá y de esta forma ya podemos bajar, digamos, la parte del antebrazo se bajaría por acá ahora continuamos con el rostro hacemos una curvita por acá y una linecita por acá le digo la expresión que está bastante pensativo tratando de hacer memoria vamos a hacer una curvita por aquí para el rostro que también llega hasta acá entonces baja y la encontramos aquí unida con la mano ahora aquí vamos a hacer la unita del dedo gordo y ahora vamos a terminar el rostro en la parte de arriba hacemos una curvita aquí para la orejita por aquí vamos a hacer lo mismo otra curva de esta forma subimos aquí vamos a hacer un poquitico de cabello baja por aquí hasta acá y lo mismo de esta forma nos faltan hacer las líneas que van por dentro de la oreja de esta forma y el cabello hacemos unas linecitas por acá y vamos a bajar hasta acá y por acá también echamos unos mechoncitos por acá ahora vamos a hacerle como la nubecita del pensamiento entonces hacemos una nube por acá aquí de esta forma entonces sacamos vemos que está como tratando de pensar en algo por aquí vamos a hacerle el cuello de la camisa hacemos una curvita por acá y este hombro lo tiene bastante recogido entonces baja desde acá hasta por aquí hacemos unos pliegues aquí abajo para la parte de la camisa que se ve que la tiene remangada por acá de esta forma venimos y por aquí saldría el otro bracito que llega hasta acá sube por aquí se ven los dedos de la otra manito por acá esta linecita continúa esta también continúa abriéndose y por acá entonces aquí se ven las uñas por acá de la otra mano y por aquí podemos hacer el otro dedito entonces cerramos por aquí ya podemos terminar por aquí nuestro dibujo simplemente nos falta aquí el hombro de este lado de este lado que baja y se encuentra con el otro bracito que está acá entonces ya vemos ya vemos que efectivamente parece un señor que tiene las manos cruzadas y que está bastante pensativo entonces hemos hecho otro dibujo para una palabra que empieza por la letra M en este caso la palabra es memoria y 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